La capital michoacana será sede de la primera muestra artesanal de Morelia y sus tenencias. Luis Navarro García, secretario de Fomento Económico del municipio, anunció que los artesanos procedentes de la ciudad de Morelia y de las tenencias de Capula y San Nicolás Obispo promoverán sus productos más representativos en un escaparate de comercialización y que han estado realizando visitas a las tenencias del sur para observar las facilidades que habría de realizar eventos en sus tenencias. Se hizo varios cursos de capacitación, fue todo un programa de capacitación el año pasado, todavía este año se le dio continuidad a ello, se les metió toda una señalética en todas estas comunidades, puesto que tan sólo en estas cuatro tenencias estaremos hablando de que son más de 80 las localidades, por si trago en Santiago, en Damiro y de Atecua, lo que son las que más localidades tienen, tienen un promedio de 28, 30 cada una y tienen muchos caminos, muchas arterias y luego era complicado para alguien que no conoce las comunidades, bueno pues era complicado poderse transitar en ellas. Con esto aseveró que es un gran reto de la nueva administración la infraestructura en cuanto a los caminos, ya que es la principal queja que exponen los turistas. Yo también desde luego coincidiría con cualquier turista que no metería su automóvil a una terracería en las condiciones en las que se encuentran, aun cuando se encuentran en condiciones transitables, vamos, hay mucha gente que no le gusta obviamente desgastar sus coches en este tipo de terracerías. Se mencionaba en algún tipo el tema de seguridad, sin embargo yo les puedo comentar que por lo menos tenemos un año y medio que yo en lo personal y que conozco prácticamente todas las comunidades y la gente de las comunidades no me han mencionado ya incidentes, afortunadamente, no sé aquí qué me puedo comentar a los compañeros, pero esos temas como que afortunadamente se lograron ir a otros lados, pero yo me enfocaría más en la próxima administración municipal a que retomen los caminos. Ahora les puedo decir en campaña, yo creo que fue la principal petición y la principal petición que se han dado desde hace 10 años, que son los caminos para el sur de Morelia. Para Navarro García, la pavimentación de calles de las tenencias de Morelia es una solución al incremento turístico y económico de la entidad. Informo para nuestra visión, Andra Carranza.